...y homenaje a nuestros socios más antiguos. Ustedes son nuestros primeros 50 socios. Muchísimas gracias por sus años de apoyo al club y muchísimas gracias por los años que seguro que van a estar apoyando. Muchísimas gracias. Música Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por haber estado cada día desde que vosotros tenéis un curso de raza. Y no vamos a parar de hacerlo para que os sintáis orgullosos. Tenéis motivos, os lo digo de verdad. Todos juntos. Amigos, siempre blanco. Música 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 Música